Ronda ha clausurado este mediodía una nueva edición de sus cursos de verano que prosiguen las próximas semanas por otras sedes como Marbella, Vélez, Málaga o la propia capital en un acto donde ha estado la vicepresidenta de la Diputación quien ha referido el curso sobre la Gran Senda que se ha organizado para estos seminarios desde el organismo provincial. Estamos muy satisfechos de que los cursos de verano de Ronda haya acogido una temática tan importante como la Gran Senda de Málaga, el camino que nos une. La Gran Senda ha sido una apuesta por parte del equipo de gobierno de la Diputación para promocionar el territorio de Málaga, cada uno de los puntos de Málaga, es decir, lo siento un municipio que conforma la provincia de Málaga y hemos querido hacer esta apuesta porque estamos convencidos que si llegamos a tener los mismos resultados que ha tenido el camino de Santiago puede ser una oportunidad importante para todas aquellas personas que están en situación de desempleo en estos momentos. En el acto de la clausura, el concejal rondeño de Educación ha dicho que Ronda sigue siendo la decana sede de los cursos de verano en Málaga. Poner el fin a una de las actividades que yo creo que son más importantes y esperadas de las que se celebran en Ronda. Finalizamos, además, siendo conscientes del éxito que ha supuesto la celebración de unos cursos de verano como los que se celebran aquí en nuestra ciudad. En esta semana se ha conseguido el objetivo de poder conocer en detalle algunas de las materias de absoluta actualidad y de profundo interés que han hecho de nuestra ciudad uno de los puntos de referencia de la vida cultural y lectiva de la provincia. Desde la universidad, sus responsables han destacado la colaboración del Ayuntamiento Rondeño y la Diputación, entre otras entidades privadas. La presencia en Ronda es una presencia continuada y una presencia con una apuesta de calidad en la formación. Quiero agradecer también a la Diputación, que nos acompaña hoy, porque gracias a la Diputación la Universidad de Málaga está dejando de ser una universidad de la ciudad de Málaga y lo que quiere es ser una universidad de la provincia de Málaga. En total, en Ronda se han celebrado cuatro cursos y un taller de orientación laboral esta semana. Se ha hablado sobre el futuro de la democracia y la transparencia de los poderes y agentes públicos, así como también de las capacidades territoriales y económicas de la provincia. Unos 100 alumnos han participado en esta semana de cursos. Gracias.